¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Free Tour. Mi nombre es Facundo Bonin y hoy les voy a estar contando una historia muy interesante que seguramente habrán escuchado o habrán leído en algún portal web de esos famosos pueblos italianos que buscan gente para que los habiten ya que su población se reduce año tras año. Y hoy me vine a este pueblito llamado Locana que tiene una particularidad más allá de todo lo que brindan para que la gente venga a vivir acá. Y estén muy atentos porque tengo un testimonio exclusivo de una persona no italiana, un extranjero, en este caso extranjera, que se vino a vivir a este pueblito. Así que voy a estar hablando con esta señora. Quédense atentos a ver qué nos cuenta. Bueno, como les dije en el inicio del video seguramente habrán leído en algún portal o habrán visto en la televisión también, de que muy seguido sale la noticia de que pueblos italianos buscan gente para que los habiten, para que se vayan a vivir y demás. Bueno, este caso puntual que les voy a contar tiene que ver con algo que sucedió a finales del año pasado cuando la región del Piamonte lanzó esta convocatoria para que gente residente en Italia se venga, o se vaya mejor dicho, a diferentes pueblos, que uno de los requisitos era que sean pueblos menores de 5.000 habitantes. Para que, bueno, no caigan en el desamparo de que se van extinguiendo poco a poco estos pueblos, por falta de población básicamente. Había 465 pueblos disponibles dentro de este programa para aceptar gente para que vaya a vivir. También, como les dije, solo se podían elegir los pueblos obviamente que estaban dentro de esta lista dentro de la región del Piamonte y tenía que ser, o era mejor dicho, pueblos menores a 5.000 habitantes. Pero también había dos requisitos fundamentales. Estas personas que querían venir a vivir a estos pueblos tenían que haber nacido después de 1955 que de todos modos es bastante bien porque, sacando más o menos la cuenta, por lo menos en Argentina personas que nacieron en 1955 o antes, están o por jubilarse o ya están jubilados. Así que por ese lado bastante bien. Y después, el otro requisito exclusivo era que tenían que ser italianos o residentes en Italia. Gracias, señor. Seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuántas personas o cuántas familias aplicaron a este proyecto? Recuerden que estaban disponibles 465 pueblos, dentro de los cuales se encontraba Locana, que estoy recorriendo y que les voy a contar un poco más adelante su particularidad. A finales de diciembre, cuando cerraba esta propuesta, aplicaron 571 personas o familias, en realidad, para ir a vivir a estos pueblos. Parece un número por ahí menor, teniendo en cuenta que son pueblos que si bien son muy pintorescos en la montaña, hay que tener en cuenta que dependiendo del trabajo que tengas, es imposible que vengas aquí. Y también la lejanía de los grandes centros urbanos, la dificultad de transporte, porque yo, por ejemplo, tuve que llegar a Aedo, porque prácticamente no es un tren hasta cierta parte, después de tener los colectivos muy salteados, yo decidí venir a Aedo para hacerlo más rápido, básicamente. Por ejemplo, siguiendo con la idea del proyecto general de Piamonte, ayudaba económicamente con 10.000 a 40.000 euros para refacciones de casas, ya sea para gente que tenía una casa en el pueblo que quería vivir o que estaba a punto de comprarlo. Entonces le daba entre 10.000 y 40.000 para refaccionar y poner en condiciones. Pero ahora es momento de hablar de este pequeño pueblito llamado Locana, 1.500 habitantes aproximadamente, que se encuentra a unos 60 kilómetros de la ciudad de Turín, donde su intendente redobló la puesta. No conforme con lo que proponía la región del Piamonte, dijo yo le voy a dar más beneficios para que la gente, de una vez por todas, decida venir a vivir. ¿Qué propuso? Bueno, por ejemplo, la región del Piamonte brindaba dinero para que la gente que tenía una casa o que estaba a punto de comprar, pueda refaccionarla. Lo que hizo este municipio es vender las concesiones de la casa por un periodo de dos años, con posibilidades de renovación. También para aquellas familias que venían a vivir acá, les daba 9.000 dólares en un lapso de tres años. Y como si esto pareciera poco, podía ser italiano como también podían ser extranjeros. Y con la mujer, que voy a estar hablando ahora después, en breve, es una mujer extranjera, de un país, no lo voy a decir mejor, vamos a esperar la entrevista, pero no es un país vecino a Italia. Cuando venía de camino pensaba, bueno, ¿cómo serán las casas? Porque te dicen, bueno, tenemos casas sumamente económicas, te damos cierto número de plata para que la refacciones y la pongas en condiciones, pero tenés que vivir 10 años, 5 años, una cosa así. Bueno, ¿cómo serán las casas? Acá tenemos, por ejemplo, un lugar que parece bastante abandonado. Imagino que, por ejemplo, te dan esta casa. Te dicen, bueno, con 20.000 euros tenés que poner en condiciones esta casa y habitarla. Yo la verdad que desconozco mucho el tema de, bueno, valor de los materiales y demás, pero, no sé, ¿es suficiente X número de dinero para poner en condiciones estas casas que son muy, muy antiguas? No sé, eso me da un poco de... Porque siempre hay como la letra chica, ¿no? En todas estas cosas. Es muy fácil decir, bueno, sí, bueno, te dan plata para que te vayas a vivir, pero bueno, después la realidad siempre termina siendo un poco distinta, ¿no? Imagino que esta puede ser una posible casa en la cual te digan, bueno, usted quiere comprar o usted quiere, sí, comprar la concesión de una casa por dos años, tengo esta para usted. Tiene que hacer algunas refacciones, pero la casa está habitable. ¿Quiere venirse a vivir? ¿Ustedes qué dirían esta casa, por ejemplo? ¿Vista? Terrible. Si este pueblito en la actualidad tiene alrededor de 1.500 habitantes, para principios del siglo pasado, la población era alrededor de 7.000 o 8.000 habitantes. Si bien es mucho tiempo, ¿no? Obviamente, pero pueden ver cómo se ha ido disminuyendo la cantidad de habitantes en este pueblo, que hay un cálculo promedio anual de que nacen 10 personas por año y mueren 40. Ese es el promedio por el cual tomaron estas medidas de tratar de que la gente venga a vivir acá, a este pueblo. Bueno, y aunque sean pueblos muy pequeños, que estén entre las montañas, que sea difícil llegar en transporte público, así todo, hay bastante turismo en esta zona. Como podrán ver, ahí de fondo se ve un poco gente comiendo, picando algo. Cuando estoy grabando este video es miércoles, mitad de semana. Y de hecho, uno de los hombres que me trajo, estaba haciendo dedo, me decía que una de las mayores fuentes de ingreso de la gente acá, más allá de la agricultura y la ganadería, es el turismo. Que los fines de semana hay mucho turismo, porque hay unos laguitos por aquí cerca, bueno, un poco de montaña, caminatas. Y en invierno también hay mucho, con todo lo que tiene que ver con esquí. Eso ya más que nada, los fines de semana, pero es una de las fuentes de ingresos bastante importantes de este pueblito. Bueno, recién me acaba de pasar algo un poco particular. Venía bajando unas escaleras, y me detengo a observar un poco la iglesia que hay en el centro del pueblo, y de repente empieza a llegar un poco de gente, gente grande en su mayoría, y me acerco a dos señoras, y cuando estoy a punto de preguntarles si hoy había misa, de curioso nada más, me llamaba la atención que a este horario la gente vaya a misa, ¿no? Asoma un grupo de gente con lo que estaría seguramente ahí de fondo, con un ataúd, aparentemente hay un velorio hoy, pero bueno, fue como que justo iba a preguntar, ¿hay misa hoy? Y apareció el cajón y toda la gente, y bueno, obviamente que me fui al toque, pero un poco gracioso. Bueno gente, antes de pasar a ver la entrevista, les quiero hacer una gran aclaración, porque evidentemente hubo un malentendido, que yo creo que tiene que ver un poco con el italiano, que no me pude explicar o hacer entender bien. Cuestión que yo fui al comune, fui al municipio de este pequeño pueblito, preguntando por este proyecto, que había sido noticia tiempo atrás, que había lanzado el anterior intendente, dato no menor, para de alguna manera repoblar este pueblo. Y yo estaba buscando a una persona, ya sea italiana o extranjera, que haya arribado a este pueblito mediante este proyecto, me dijeron que sí, que había una persona extranjera que había venido a vivir a este pueblo. Bueno, y hasta ahí todo relativamente bien. Cuando voy a la casa de esta familia para entrevistarnos con la mujer, me presento, le comento de qué trata este video, y le comento un poco acerca del proyecto, y ahí noto como que se miran entre ellos, como que sí, sí, acceden, ningún problema hablar. Y cuando le empiezan un par de preguntas, me dicen, no, pero yo no vine por medio de ningún proyecto, de que te daban facilidades para refaccionar una casa, que esto, que lo otro. Yo vine porque lo conocí a mi marido actual, me enamoré y me vine a vivir acá nada más. Así que, bueno, hago esa aclaración porque esta mujer, si bien es extranjera, se vino a vivir al pueblo, no vino mediante este proyecto que lanzó el anterior intendente. De hecho, después, hablando con ellos y también con otra persona acá del pueblo, ambos coincidían como que esos proyectos que largó el intendente anterior, que lanzó, no fueron muy eficientes, que no tuvieron mucho éxito, y de hecho, no pude saber, también llamaron a la comuna para preguntar y no pudieron decirle a nadie que haya llegado a este pueblo mediante este proyecto del anterior intendente, así que por lo cual, mi conclusión es que este proyecto, si bien existió, no tuvo grandes éxitos y decidí continuar haciendo la entrevista, terminarla y subirla en el video también, porque, bueno, más allá que no era puntualmente lo que yo quería, me pareció interesante escuchar la voz de un extranjero, así que con esa aclaración, y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola, mi llamo Ludmila, yo soy russa, yo soy nata en una ciudad pequeña, 60 kilómetros de Mosca, y toda mi vida he vivido ahí con mi familia, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, que es un país bello, pequeño, pero yo soy nata en una familia agraria, agraria, en el sentido que siempre hicimos el orto, y después hice la universidad en Mosca, terminé en economía, me fui laureada, y era mi hobby a 18 años, que me ha gustado esta lengua, y he empezado a aprender con esa lengua, solo por placer, porque en Italia me fascinaba, algo de la bambina, porque mi abuelo, mi abuelo aquí como ingeniero, a Venezia. ¿Y cuántos años habías aquí? Yo habito aquí, 15 años, desde el 2007 que me he transferido, hemos decidido hacer un trabajo juntos, nos hemos colocado en una producción agrícola. ¿Azienda agrícola es algo eventualmente? ¿El miele? Sí, sí, estamos haciendo el miele, que mi marido se ha trabajado en agraria, en la Universidad de Torino, y ha trabajado en apicultura, ¿Alguna cosa te gusta más de estos países, o de toda la Italia? Sí, al inicio sí, no era tanto fácil, obviamente, para todos los extranjeros que se transversen aquí, o por el motivo de trabajo, o por el motivo de... por el sentido de que aquí, así, o por el motivo de haberla casarse, en el principio no era fácil, pero estos lugares son bellísimos, fascinados, después después, al final, me acostumbré a ver, no me entiendo nada a ver, al principio, porque aquí, se habla de piemontesa, porque hay muchos dialectos en Italia y en Piemontes, y vine aquí y todos los viejos hablaban Piemontes y todos los padres de mi marido, y para mí era muy difícil porque apenas hablaba italiano era un otro mundo para mí. La Rusia es un buen país, un país cultural, un país con una gran historia con su comida, con tradiciones, que es un pueblo bastante abierto, amable, que les gusta hacer la acción para los extranjeros, la casa es siempre abierta, un turista que llega y viene aquí, te damos todo lo que hay, metemos en la mesa y tenemos que comer, son las minestras y los cereales que se mangan de nosotros, después las tradiciones cambian según las regiones. Les voy a ser sincero, me voy un poco desilusionado porque no pude encontrar a nadie que haya venido mediante este proyecto, que le daba mucho más fuerza al video, más credibilidad, pero bueno, lástima a esta mujer que me pasaron mal el dato, seguramente yo me expliqué mal lo que les quise decir, no era la persona indicada con respecto a lo que yo apuntaba con el video, pero bueno, es importante igual el testimonio, por eso lo dejé. Bueno, creo que se entendió un poco la idea de lo que conté, que tampoco es, si bien está buena la idea, o sea, la idea está súper buena, pero por ahí se romantiza un poco viéndolo desde lejos, de que uh, te regalan casa, o andar que te dan plata, es re fácil, en realidad no, porque refaccionar estas casas, más allá que te den ayuda económica, es muy, muy costoso, y bueno, depende del trabajo que tenga uno y demás, también estos pueblos por ahí nos adaptan a todo eso, así que bueno, compartanlo, como siempre les pido, síganme en Instagram también, que subo un poco más de cosas ahí más a diario, y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video.